Roger, 1492 partidas, 64,5% de win-rate. Top 7 global, Roger. Mira atrás. No, no, no. Y el Dormar. ¡Hostia! ¿Y con quién está yendo detrás? ¿Con el show o con el show? Con el show, que está con el show. Yaru, papá. Me suena mucho ese show. Es el nombre. Pero ni puta idea. ¿Cortamos línea? Si quieres. Vale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si no escapan los ciegos No juegas Estoy bajo, estoy bajo, estoy bajo Vale, no sale bien, le podemos reventar de hecho Voy a ayudarle a pusarme allí Voy a mi rojo Vale, dale No se han hecho el rojo, porque estaba con Ya, pero no tengo No tengo las enclaves de junglo Está aquí, por cierto, el Kaya está aquí Vale, no tiene ult, ¿no? No, evidentemente O sea, tiene que... nada, ya sale Ya, ya está abajo Hay dos arriba Bueno Están tortugas, supongo Están sin el mago, ¿no? No, están haciéndose Le queda... ya va a terminar Ya, ya está Casi Bueno Voy a limpiar bien Cuidado, Black Cuidado, Black Te deja solo el mago, aquí es el ritual Ya Me va a copiar la ultimate Me va a copiar la ultimate Bueno A ver, no le renta Creo que el trash no sabe que tiene que cargarla Después Me copia bien A ver, lo suyo sería que le copie a mí o a... A ver 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 Dos millones No O Dos millones Están aquí todos, ¿eh? Tira ulti, eh Ahhhh Guarda No Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Voy a ayudarte, espérate. Ah, me guardo. Ya te gano tiempo. No te voltees. Tiro, parpadeo el trash. No tengo ulti. Vale. Se fuera muy poca vida. Yo tengo ulti, eh. Espérate, me falta dar un golpe, me falta dar un golpe a algo. Vale, no viene nadie. Vale. Sergio, Destiny. Sigue, sigue, sigue. Eso tiene que irse para atrás. Sigue, sigue, Destiny. Y va tan que sí, de nuevo. Sigue, sigue, sigue. Da igual. Dale, esto es muy bueno. ¿Has visto o no has visto? Que da igual. Puedes pulsar arriba, yo estoy aquí con la B3. Espérate, para que no le diga nada. En verdad es medio malito ese juego. Nada, tienes que tener más confianza. Cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Estoy aquí viendo la Beatrix porque si no la hubieran intentado reventar. Voy para medio. Cuidado, cuidado, que te coge caja. Puedes presionar abajo. Defiende medio Destiny y solo ayuda a limpiar medio abajo, eh. Más abajo. Más abajo. Vente por aquí, sígueme, Blah. Ahí, ahí. Quédate por aquí, que no pase. Bueno, ya está. Ahí, ahí. Quédate, 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 quédate. Torre, 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 torre. A ver si la letra se abre. Puff, ahí tenía una doble, si la letra se abre. Sí, tenía una doble, literal. Bueno. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todo porque la Beatrix me quiso pegar la torre. Te has dado con la torre, tú, no me entras. Bueno, bueno. Voy a pegar. Cuidado, Destiny. Cuidado, Destiny. Ya tiene la furia cargada al trasko de mi, ¿no, eh? Eh... Yo la tengo cargada ya también, igual. A ver si le puedo ayudar. Uuuuh, justo, eh. Te salvé con el escudo, Destiny, ¿no? No, fue porque lo levanté yo por los aires al Darkmar. Sí, porque intenté saber la torrela más rápida. Le intentó, le intentó matar, dar el último golpe y lo levanté por los aires. Pues abajo, abajo a alguien, abajo a alguien. Voy, yo voy, yo voy, yo voy. Mal está el Roger por aquí en medio. Aquí yo no estoy. Te dejo tu línea. No estoy aquí. Cuidado arriba. Bueno, no lo escucho. . Kira. Thent off. Alại juan, estás detrás para cada uno de cada uno de los сильantes. China. Tierra창. Tierra de cerca. торащe yla 힘. Se dice. ��. Tierra. Dale torre, dale torre Tira ulti eh Vale, ulti no va mal Estas es demasiado pobre Me encontraba el de este Vale, vale Vale, vale El trastallo en España Vale, vale Vale, vale Tengo que cargar ira eh Pero si quieres puedes ir empezando Pero si quieres puedes ir empezando Me encuentro ya tío Ok Yo te voy a ir a cargada Joder, dale Me ha cerrado Vale, han tirao Vale, buenisimo ¿Has dado hasta flicker? ¿O no? No No Ya creo que no ¿Para donde va a salir el Lord? Para abajo Vale A usted que pucha de en medio No No Ya está aquí Vamos a hacer flicker acá Atrás No tiene das es el este eh, el trasio se muere No Atrás está flicker Vamos abajo Ya no puedo hacer nada Ya está, ya está, ya está, no hace falta tanto EF Vale Cuidado Voy a limpiar Buena coña, ese Roger puede ser perfectamente todo global Es que es todo global el Roger Ah, es todo global el Roger Sí, creo que es de los primeros, eh Uh, si gano entonces... Doble vídeo Doble vídeo A ver, algún vídeo también se te habrá pasado, me voy a ir a varios globales Pero... Bueno, voy a limpiar esto Y va Cuidado a jugar, que ha escapado Mmm, Kaya está aquí Está aquí donde... Quiero bot Sí, sí, el bot lo dejo para que no cojan el niño No, 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 no Te van a pillar, eh ¿A mí? Que va A mí no me va a tirar la ulti Me ha estado empezando la suerte, te den 6 a close Vete por la derecha, por la derecha, hijo. Y lo que hace con flicker. Ya está. Le podemos robar su buffo azul, pulsar en medio y... Me comió en la pared con el flicker, puta madre. Ahora se aplica en la valencia, eh. Vale, férate. Dale, matamos al Dalma. Me voy curando. Se ha quedado visto el rollo, se ha quedado matado. Fue el torre, fue el torre. Me va a matar a mí, pero da igual darle torre, eh. Torre, torre, déjame. Ya está, GG. Luego le diré, mapache, me slipeaste. Y el Chou dijo, según las palabras, decía que era el mejor Chou que ha jugado con él en su vida, eh. ¿Que sí? No. Sí, Chou, Chou ese. Creo que serán muy guayos. ¿También stock global? No lo sé, pero yo creo que el trágico que ese Chou en plan era de los mejores, con los que mejor jugaba, eh. Ni de coña. O sea, te disto yo, que él tiraba los combos mal, eh. Bueno, a ver, no ha sido muy, pero... Creo, no sé. Oh, no, no, no es, no es, no es, no es. Es otro Chou, es otro Chou. Este no es. No me acuerdo de este Chou, lo vi antes. Y también me acuerdo que quedó en plan el juego como el culo.